¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial María Teresa Campos. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, muy informativo, en la que vamos a recordar un hecho que ya mucha gente no recuerda y que fue muy controvertido en su tiempo. Hablamos de una condena que tuvo María Teresa Campos, una condena por calumnias nada menos, a la familia Aznar. La periodista María Teresa Campos fue condenada a abonar 60.000 euros por daños morales al matrimonio Aznar, así como las costas causadas por los recursos, de acuerdo con una sentencia del Supremo. De acuerdo con este fallo, la periodista se hizo eco el 23 de noviembre de 2007 en el programa Protagonistas de Punto Radio de una noticia divulgada el día anterior por Telecinco en el programa Aquí y Tomate, dando por buena la versión de una presunta separación matrimonial por culpa de una relación extra del señor Aznar. La sentencia reafirma un fallo anterior y establece que la libertad de información no puede, en este caso, prevalecer sobre el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de los demandantes, pues el grado de afección del primero es inexistente y el grado de afectación de los segundos es de gran intensidad. Es decir, que María Teresa Campos se precipitó dando una información y salió bastante escaldada. En la prensa hablaban de que María Teresa Campos lo pasó bastante mal esa época y que fue un trago bastante difícil de asimilar. Piense que los demandantes eran personas públicas, el magistrado consideró que la información se refería a aspectos de su vida privada y que no habían consentido que fueran de conocimiento público y porque en todo caso se trató además de una información falsa al no ser verificada. No sé, la verdad es que recordando viejas noticias, vi esta y me quedé en plan ¿Quién puede pensar que María Teresa Campos fue condenada en su época? Cosas que pasan. Quiero que comentéis, opinéis, dadle like al vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!